¡Ah! Deja, voy a cortarme el pelo, güey. ¡Ay, cabrón! No, mejor me voy a comprar algo para comer. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Sí? ¿Tiene mesas disponibles? No, no tengo. Están ocupadas. ¡Ay, chingada! ¡Pero ahí se ve sola! Solo son con reservación para los que van por teléfono. ¡Ah! Pero si el lugar está libre, ¿la pudieron usar? Solo es con reservación para los que van por teléfono. ¡Ay, pinche dios! Permítame un momento. ¿Bueno? Sí, buenas tardes. Quisiera hacer una reservación. ¿Claro? ¿A nombre de quién? Patricio. ¿Patricio? ¿A qué hora? Ahorita mismo. Ah, ok. Lo veo en un momento. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. ¿Tiene mesa? ¿Tiene reservación? Sí. ¿A nombre de quién? ¡Sí, me va a atender o no, pinche vieja! ¡Estamos jugando! ¡Qué pedo! ¡Oye, mi pendejo! ¡No seas grosero! ¿Qué? ¿No te gusta cómo lo hago? ¿No tú? A ver. ¡Cámara, yo atiendo aquí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Veinte minutos después! Sí, pásenle. Buenas, ¿qué van a llevar? Hola, buenas tardes, joven. Este, quiero el combo de adulto y el combo niño. Es gratis, sí. Ah, pero para el combo niño tiene que venir el niño. Por eso, pues aquí viene mi muchachito. ¡Ah, chinga! No, el niño tiene que ser este menor de 12 años, caballero. Por eso, si está chiquito, se ve más grande porque tiene de esas enfermedades de película, que lo hacen ver más viejo. ¿Cuál? La del chavo del ocho. ¡Ah, chinga! Es espíritu. ¿Por qué trae tatuajes el niño? Ah, no, son calcas. Ahorita se le quitan. Ajá. ¿Y esa caguama que trae en la mano? No, 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 esta no es de él, es mía, se me cayó. ¿Qué está viendo el niño? ¡Ah, chinga! Sus caricaturas son caricaturas de niños, sí. Bueno, a ver, le paso su refresco que viene gratis en el combo de niños y sus tacos, caballero. Ah, sí, sí, sí. No, este, este me lo... ¿Podrías cambiar, por favor, por cerveza? Una chela, clara. Me necesita chingar a su madre. Un par de pedajos, ¿eh? Niño, niño, no más, sárganse, sárganse. ¡Sale, Paquita, sale, Paquita! ¡Esta madre, güey! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Eres nuevo, ¿verdad? Sí, soy nuevo. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Acabo de entrar, es mi primer día. ¿Tu primer día? Simón. Ay, yo creo que me voy a esperar. ¿Cómo? Sí, me voy a esperar porque no me gusta que me cocinen cualquier babosada, ¿sabes? ¿Por qué? Vengo como en un mes, mes y medio, que agarren más experiencia, porque cada pedajada que me hacen inútil. Pero no te lo tomes muy a pecho, no te lo tomes. No lo hablo por ti, son mis gustos, soy exigente y pues no me gustan los pitos chicos inútiles, ¿eh? Así que, por favor. Señora, se va a acabar el gel. Que te valga madre, ¿no? Para eso es, si no, ¿para qué lo pones? A ver, si yo quiero, me pongo donde yo quiera, ¿eh? Ah, madre, sí están bien pedajos aquí en tu local, güey. Ah, ¿verdad pedajos creías que era fácil? No, ya mejor voy a ir a cortarme el pelo, güey. Ay, queda como nuevo. ¿No, ya tienes espacio? Simón, ponte. A ver. Ay.